Muy buenas noches, estudiantes, docentes, invitados especiales, Magíster Julio Yoli, profesora Bexy Vergara, docente del grupo MAF 120, público en general. En esta noche, la Facultad de Ciencias de la Administración se complace en presentar a nuestra comunidad educativa la conferencia denominada la Auditoría Interna Innovando para el Futuro ante el COVID-19. La misma será dirigida por el Magíster Julio Yoli. Es preciso aclarar que una vez terminada la exposición, se comenzará con la ronda de preguntas que ha expuesto nuestro público. Antes de comenzar, debemos dar preámbulo a nuestro distinguido expositor, quien es socio director de Global Advisor Solution, con vasta experiencia nacional e internacional en Auditoría Interna y de Tecnología de la Innovación, Gobierno Corporativo de Tecnologías de la Información y de Datos, Control Interno y Riesgos, Auditor de Calidad ISO, Ciberseguridad, Fraude, Continuidad de Negocios, Data Analytics, Automatización de Procesos y Inteligencia Artificial. Es ingeniero en sistemas computacionales, con maestría ejecutiva en dirección empresarial y máster en ciencias en especialización de administración de sistemas de información. Cuenta con certificaciones internacionales de ISACA, AFTER, ITIL, entre otras. Además, de certificados del Internal Audited Quality Assessment. Ha formado parte de comités técnicos internacionales en temas relacionados con auditoría interna y de sistemas. Riesgo, control y gobernabilidad de Global Institute of Internal Auditor. Adicional, de realizar artículos escritos para la prensa, revistas especializadas de negocios, auditoría interna y de sistemas, riesgos, gobierno corporativo, entre otras. Actualmente, es el representante de Latinoamérica en el Comité de Nominadores de Global Institute of Internal Auditor y presidente del Instituto de Auditores Internos de Panamá. Adicional, es asesor del Comité de Auditoría Interna de la Asociación Bancaria de Panamá. Ha sido expositor y miembro de comités organizadores, de cursos especializados, conferencias y congresos nacionales e internacionales, y también es catedrático en las universidades de la localidad. Para él, la más grata bienvenida. Bueno, gracias, Verónica. Voy a compartir la pantalla. Gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un honor compartir con usted nuestros conocimientos, relacionados a las nuevas tendencias de lo que respecta a la auditoría interna. Resaltar que fui asesor de la Asociación Bancaria del Comité de Auditoría Interna y ya para entrar en materia, vamos a ir compartiendo la pantalla. Me da un segundo. Y vamos a ir iniciando. Para el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas muy relacionados a la relevancia de la profesión y sus efectos que han tenido con relación a todo lo que estamos sufriendo con la pandemia del COVID. Veremos temas muy importantes de cómo ha cambiado el rol a raíz del efecto de la pandemia, las nuevas tendencias que se requieren para que el auditor sea cada vez más eficiente y prepararlo también para el futuro y muy alineado con las tendencias, recomendaciones, sugerencias asociados al Instituto Global de Auditorios Internos. Como mencionaban, soy el presidente actual y estoy en el comité de nominaciones que escoge a las juntas directivas del Instituto Global de Auditorios Internos. Y es por eso que para nosotros es muy importante compartir con ustedes estos conocimientos. Como pueden ver ustedes, realmente cuando inició la pandemia empezó en un país, muchos aquí en Panamá lo veíamos como algo lejano, pensábamos que tal vez no iba a ocurrir o simplemente estábamos muy esperanzadores que tal vez antes que fuera un efecto global se detectase alguna vacuna o algo que pudiese contrarrestar los efectos negativos que estaba generando esta pandemia. Lamentablemente, como ustedes ya todos lo saben, el tema se expandió a nivel global y es una crisis no solamente en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo, afectando trabajos y sobre todo la salud de muchas personas. Hagamos un poco análisis de lo que es una pandemia. Cuando ya hablamos ya del tema pandemia es porque es un efecto que ataca o incide directamente sobre la salud de individuos de diferentes partes del mundo. De allí es un tema que a nivel global toma una gran relevancia. Tomando eso en cuenta, ¿cómo esto ha incidido sobre el rol del auditor interno? Si bien es cierto, vamos a estar viendo algunos conceptos claves de la función de auditor interna que ustedes saben que está regida por el Instituto Global de Auditores Internos a nivel mundial, es importante ver con los cambios que han tenido los negocios cómo se han tenido que hacer algunos ajustes y hay algunas iniciativas que muchos auditores están realizando a nivel mundial en este momento. Pero para esto, el Instituto Global de Auditores Internos hizo una encuesta casi a mediados de cuando ya se empezó a detectar que la pandemia se iba a estar expandiendo ya a varios países. Entre las primeras preguntas fue ¿cómo se ha visto afectado su presupuesto durante la pandemia actual? Curiosamente, un 9% decía que no estaba muy seguro. Un 2% decía que hubo un aumento en el presupuesto que le asignaron al área de auditoría interna. Un 30% mencionó que hubo una reducción de su presupuesto. Y un 59% mencionó que no tuvieron cambios en el presupuesto que tenía en el área de auditoría interna. Otro elemento interesante fue el hecho de otra pregunta clave que se hizo. ¿Cómo se han visto afectadas sus funciones ante la pandemia actual? La pregunta para muchos fue interesante y curiosamente un 2% dijo no estoy seguro un 21% dijo que las funciones realmente habían se habían reducido un 3% mencionó que había aumentado y un 74% mencionó que no tuvieron cambios. ¿Qué retos o acciones hay para el auditorio interno en este momento? Bueno, entre los temas que hay para el auditorio interno en este momento es que tiene que ser flexible y creativo tomando en consideración que muchas empresas han tenido que reducir sus operaciones otras han tenido que reenfocar su estrategia de negocios otras han tenido que cerrar en gran medida muchos de los servicios y operativamente en muchos aspectos por lo cual un plan que ya teníamos diseñado inicialmente tiene que tener cambios y obviamente también nosotros como auditores tenemos que ser creativos de cómo poder agregar valor. Obviamente somos un área independiente que tiene que evaluar todos aquellos riesgos que pueden afectar el logro de metas de una organización que es lo que se establece en alguna medida la definición global de auditoría interna pero para todo esto hay que ser flexibles y creativos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se ha visto en los países con respecto a este tema? Bueno, lo principal que se ha tenido que hacer en los departamentos de auditoría interna para hacer frente al COVID ha sido en gran medida reducir y cambiar el alcance de algunas auditorías que ya tenían planificadas. esas auditorías obviamente estaban destinadas a una situación normal procesos acciones procedimientos toda una estructura más una evaluación que se ha hecho previamente para establecer el plan pero dado las circunstancias se tuvieron que reducir y el auditor tuvo que ser efectivo a la hora de cambiar el alcance y orientarlo a los nuevos riesgos o procesos que en alguna medida la organización tuvo que implementar o afectaciones que hubo empezaron a tener con estos riesgos para evaluar en qué medida estuviesen cuando realizaran estas acciones en estos procesos en qué medida se estuviesen gestionando adecuadamente estos riesgos en las organizaciones porque obviamente van a ser nuevos riesgos ya estamos hablando de que hay personas que están trabajando desde la casa están usando el VPN para conectarse remotamente y ustedes saben información confidencial que puede estar en el hogar y todo este tipo de procesos conlleva que haya que considerar estos aspectos en nuestros programas de auditoría tener la visión de que habrán auditorías que habían que cancelar muchos auditores quieren todavía llevar el plan como lo tenían antes de la pandemia y señores aunque estemos trabajando realmente hay actividades nuevas que se están realizando una organización para poder trabajar en tiempos de pandemia y nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder cambiar las auditorías planificadas otro elemento importante es añadir algunos nuevos trabajos de auditoría en los trabajos que ya se tenían diseñados que es otro de los elementos que también los auditores deberíamos tomar en consideración también reisonar el equipo de auditoría apoyar algunas actividades de consultoría hay que ser muy claros que en alguna medida nosotros los auditores tenemos que entender que la definición de auditoría interna habla de que los auditores tenemos que realizar una función de aseguramiento y esa la hacemos cuando hacemos actividades relacionadas al plan de auditoría pero también los auditores realizamos actividades de consultoría y esas consultorías están orientadas a ayudar a que la organización cumpla sus objetivos obviamente de manera independiente un ejemplo sería por ejemplo cuando yo estoy ahora con estos riesgos las organizaciones deberían establecer políticas nuevas para actualizar los ya existentes el auditor puede promover dar charlas orientar dar seguimiento a las acciones que se estén tomando pero siempre procurando mantener un nivel de independencia para que él no sea el ente actor de la acción porque hay muchas veces que llaman al auditor para decirle que tiene que ser el que ejecuta la acción y el que certifica actividades y eso lo tiene que hacer el área responsable pero ya esto es algo clave que hay que tomar en cuenta que tenemos dos roles inclusive la práctica de auditoría interna cuenta con una certificación global de departamentos y eso se hace cada cinco años y ahí se habla de actividades de auditoría basadas en aseguramiento y otras basadas en consultoría pero obviamente manejando el nivel de independencia por lo cual hay muchas actividades que pudiésemos hacer de apoyar de abrirle la visión de temas que deberían considerar la organización para gestionar adecuadamente estos nuevos riesgos antes que se conviertan en actividades que puedan conllevar a fraudes obviamente hallazgos de auditoría las auditorías tal vez si estábamos haciendo auditorías asociadas a tecnología tal vez vamos a incrementar ciertos tipos de revisiones asociadas a los VPN muchos estamos conectados remotamente y hay que estar evaluando todas esas actividades procesos que han cambiado en determinadas áreas debemos velar cómo lo estamos cumpliendo hasta inclusive aspectos legales hay leyes que favorecen el hecho de que ciertos empleados puedan ser suspendidos temporalmente pero hay procedimientos que establece la ley y hay que velar que lo estemos realizando de la manera adecuada todos estos temas hacen que tal vez ciertas auditorías que teníamos en el plan originalmente ahora tengamos que incluir otros aspectos para hacer las revisiones mucho más efectivas hay una definición como les mencionaba anteriormente la práctica de auditoría interna que habla mucho de que somos una área independiente que debemos evaluar todos aquellos riesgos que pueden impactar el logro subjetivo estratégico de la organización considerando aspectos de control interno de gestión de riesgos etcétera evaluando cómo la organización organiza todas esas actividades para que a través de nuestros informes agreguemos valor pero desde el año 2017 el marco de la práctica profesional del auditorio interno que incluye la definición también integraron una misión y la misión habla de mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando las partes interesadas aseguramiento que es cuando realizamos el plan de auditoría consejo y visión objetivos confiables y basados en riesgos que es la acción es que cuando hacemos la consultoría partimos de riesgos que en un momento dado pudiesen afectar la organización y ahí podemos nosotros orientar o sea que la definición nos permite y que es la misión para los auditores internos indica lo que la auditoría aspira a hacer en base al cumplimiento del marco profesional de la práctica de auditoría interna que los exhorto a entrar a la página de Instituto de Auditores Internos Global o la de Panamá y lo pueden descargar porque es gratuito seguido a todo esto en esa actualización que se hizo del marco de la práctica profesional de auditoría interna en el 2017 agregaron algo muy importante que eran 10 principios fundamentales que todo auditor interno debería cumplir y esos 10 principios son tan importantes que deben estar hasta inmersos en todas las actividades relacionadas al manual que tenga cualquier departamento de auditoría interna en cualquier parte del mundo no voy a entrar en detalles a explicar todas ellas pero como pueden ver en los principios ya me hablan de que mi plan tiene que estar alineado con las estrategias y objetivos y los riesgos de la organización ese es otro elemento clave yo tengo que entender y conocer la estrategia de mi organización yo no puedo tener un plan estático todos los años muchas personas dicen yo hago un plan basado en auditoría sí, correcto hace un plan basado en auditoría pero muy enfocado también al tema de riesgo pero cuando hago un plan basado en riesgo ¿cómo determino qué riesgos se van a materializar un momento dado en la organización? tengo que conocer la estrategia porque puede ser que la estrategia sea hacer nuevas sucursales crear nuevos procesos contratar mayor personal expandirnos en otros mercados etcétera podamos estar podemos estar atentos a aquellos riesgos que puedan afectar el logro de estrategias y los objetivos de la organización eso es un elemento clave que debemos tomar en consideración y como pueden ver nuestro plan tiene que estar basado en riesgos y para que estar basado en riesgos debo conocer obviamente la estrategia de mi organización y el elemento y que lo voy a resaltar muchísimo una visión proactividad y orientación hacia el futuro o sea que el rol del auditor no es estático y como lo van a ver más adelante cada vez más se habla de funciones pluriprofesiones porque el auditor tiene que ser experto en lo que va a auditar y tiene que tener una visión hacia el futuro actualización constante hace muchos unos años tuvimos al presidente del instituto global de auditores internos que nos visitaba en Panamá y él representa una empresa muy importante a nivel global que es la IGE y él nos hablaba que para la cantidad de millones de datos que ellos manejan en esa compañía de seguros ellos tenían en gran medida que manejarse con todo tipo de tecnologías para poder realizar sus auditorías de manera más efectiva o sea tienen que adelantarse al futuro y eso es lo que han estado insertando en sus planes de auditoría y en las capacitaciones y entrenamientos que le dan a todos sus auditores así que ya saben los 10 principios estos son los elementos claves hay muchos otros temas de interés relacionados pero nos vamos a centrar en estos que están muy alineados con el tema que estamos exprimiendo el día de hoy hace un poco el estudio viendo un poco el perfil del auditor en base a un análisis que se hizo a nivel del instituto de auditores internos global se decidió determinar qué competencias qué cosas debe estudiar el auditor del futuro qué debe entender y uno de los temas claves era que cada vez más estamos automatizando más datos hay mucha información que estamos llevando hacia la computadora estamos manejando apps para hacer transacciones transacciones a través del celular diferentes medios estamos realizando para poder tener mayor contacto y hacer negocios y eso conlleva que para explotar esos datos el auditor también debería tener su perfil personal que tenga conocimientos relacionados análisis de datos para poder cumplir con estas misiones entonces esto es un elemento que tenemos que considerar porque el analizar datos nos va a permitir llevar a temas de auditoría continua a robótica a inteligencia artificial y esos datos que vamos a ver más adelante para poder ser auditorías mucho más prefectivas que es el auditor el auditor prevé situaciones que se puedan dar si yo tengo un buen sistema de control interno y ya yo he visualizado los riesgos mi organización está situando bien sus riesgos yo tengo en gran medida que saber evaluar en qué medida estos riesgos pudiese ser que haya riesgos emergentes que no estén considerados que pudieran afectar mi organización y la mayor manera o la forma más efectiva en que lo voy a poder lograr es a través de los datos y ya ven que este estudio resalta que son elementos que departamentos de auditoría interna habían tomado en consideración los otros elementos claves es el tema de saberseguridad como ustedes saben hay un marco a nivel global que hablaba de líneas de defensa hace años atrás ahora se abren las tres líneas que definen un poco el rol que hay en las organizaciones donde auditoría sería la tercera línea y habla que cada vez más como hay tantos procesos basados en tecnología ahora estamos conectados por Zoom y por la tecnología en este momento o por YouTube tenemos que en gran medida tratar nosotros de entender que nuestros equipos si teníamos auditores de sistemas en nuestro equipo de auditoría interna hay que reforzar también la revisión de que también nuestra organización está gestionando o administrando todo el proceso de ciberseguridad e incluirlo en nuestros planes de auditoría y que sean temas que también sean de discusión en los comités de auditorías o en empresas que no tengan comités porque la naturaleza no manejan comités de auditoría sean temas de discusión a nivel de las puntas directivas de estas empresas para asegurarse que cualquier riesgo asociado a saber seguridad la organización esté debidamente preparada para hacerle frente y por eso nosotros en nuestro plan vamos a evaluar qué tan bien lo están haciendo el tema del talento sabemos que cada día estamos en diferentes generaciones la generación millennial la generación Z y tal vez a veces es cada vez más difícil buscar expertos y personas calificadas para realizar diferentes funciones ya no se trata tanto de de la generación se trata más de las competencias la gestión de talento va muy alineada se acuerdan que habíamos la estrategia de la organización la estrategia va muy alineada a la industria en la cual se está manejando mi negocio y yo para poder ser un auditor efectivo yo tengo que tener personal calificado que conozca la actividad que yo realizo eso puede suponerse que si mi industria es farmacéutica puede que mi equipo de auditores yo tenga personas con conocimientos farmacéuticos que puedan en alguna medida orientar el tipo de revisiones que tengamos que realizar entonces la gestión del talento cada día va a ser un reto porque mientras más especializadas son las empresas más están basadas en tecnología y más el negocio per se es más agresivo y más efectivo se requiera que se manejen mejores talentos para que puedan hacer frente a los requerimientos que las estrategias y la industria del negocio van a requerir de los auditores que son la área independiente que revisa y evalúa en qué medida las organizaciones si están gestionando todos los riesgos actuales y los emergentes que lleguen la privacidad de datos va a ser un tema clave hablábamos de datos de Big Data y en Panamá se están hablando de leyes relacionadas al tema estos son temas que cada vez tenemos que manejarlos muy bien porque al no manejar información confidencial de clientes podíamos estar sujetos a demandas a temas asociados a malos manejos por temas de reputacionales y yo siempre coloco un ejemplo aquí que es muy interesante que hace muchos años en Estados Unidos un cirujano había hecho una operación muy buena y él estaba tan contento que al final él se hizo una imagen de foto selfie y la posteó en Facebook y esa era la información confidencial del cliente o del paciente y ese paciente después le mandó a la clínica entonces ya estamos viendo el tema del manejo de la información cada día va a tomar mayor relevancia y en nuestros planes son elementos que tenemos que considerar no solamente del punto de vista de clientes sino también del punto de vista de información de nuestras organizaciones que no deberían quedar expuestas y también abrir la mente a que cada mes más vamos a estar viendo el dinero electrónico si bien es cierto en nuestros países todavía no hay regulaciones que hablan de manejar el dinero electrónico como algo libre y respaldado por nuestras superintendencias son tendencias que a la larga puede que se vayan presentando y son algunos aspectos que podríamos empezar a entender o conocer más adelante antes que estos temas se vayan concretizando en nuestras comunidades en el aseguramiento les hablábamos que era el tema del plan de auditoría ya sabemos que tiene que estar basada en conocimiento de la industria del plan estratégico que los ríos no van a ser estáticos van a ser emergentes y que tenemos que estar preparados para que el plan en vez de ser anual que sea plurianual que podamos hacer revisiones periódicas cada tres meses seis meses a ver qué cambios hay en la organización para ver si hay que estructurar o no el enfoque del plan pero para ser más efectivos ya se está hablando de considerar herramientas como la interés artificial el machine learning deep learning robótica al igual que la auditoría ágil que es una auditoría un poco más moderna que complementa la colaboración entre las áreas para ser mucho más efectivos a la hora de hacer las revisiones y no pasar por todos los pasos burocráticos que usualmente pasábamos que hacían que la auditoría fuera mucho más larga estos son temas que realmente debemos considerar si queremos ser mucho más efectivos a la hora de hacer nuestro plan de auditoría y usar la tecnología para tener mayor cobertura otro elemento es la consultoría se hablaba mucho de la consultoría ya hablábamos de que no hay líneas de defensa como tal sino líneas pero la consultoría es el otro rol que el auditor debe utilizar aplicando mucho el ejemplo que les mencionaba anteriormente donde tratamos nosotros de focalizar el hecho de si hay nuevos riesgos actualmente dar charlas de concientización cápsulas colaborar en ciertas actividades que ilustren oriente a la organización de acciones que ellos deben tomar pero sí teniendo el cuidado de no ser parte de ellas porque al final serían actividades que también tendríamos que ir a auditarlas el tema del plan de cantidad de negocio lo hemos visto ahora muchas personas decían yo tengo un plan pero no estaban preparados para un COVID y es algo que hay que estar revisando constantemente verificar que el plan me permita a mí ante una eventualidad que el negocio pueda funcionar las operaciones que la tecnología esté disponible cuando yo la necesito que haya un buen manejo de riesgos que haya un buen manejo de la caja menuda de la liquidez para poder hacer frente a todos los temas que ahora lo estamos viendo con la pandemia pero que otros desastres puedan conllevar así que es un elemento que a nivel de el enfoque auditoría deberíamos reforzar en nuestros planes que también nuestra organización está haciendo frente a estos temas que también lo está realizando son temas que tenemos que forzosamente nosotros tomar en consideración y analizar entonces para todo esto ¿qué cosas se están hablando en auditoría interna? ¿qué elementos? ¿qué servicios? ¿qué tipo de auditoría se habla? bueno como les mencionaba ahora en auditoría interna en el futuro y actualmente se está hablando de la auditoría es una auditoría que les mencionaba es hacer que muchas auditorías que sean complejas y largas haya mayor nivel de colaboración con las áreas y podemos reducir tiempo valioso para ser mucho más efectivos en revisar aquellos controles claves que se requieran en organización para mitigar riesgos y cada día más ustedes van a estar escuchando este concepto de la auditoría ágil el aseguramiento integral es cuando yo hago auditorías en muchas empresas diferentes líneas podemos estar viendo que hay un área de riesgo diferentes organizaciones que hacen algún tipo de actividad de revisión y control en la auditoría integral tratamos todos de tratar de tener una visibilidad de todos los riesgos y todas las áreas que hacen algún tipo de actividad de cumplimiento en estas organizaciones tomarlas en cuenta cuando se van a hacer estas auditorías para que la inversión sea efectiva y no que el auditor esté viendo riesgo por un lado el área de riesgo esté viendo otros temas el área de cumplimiento esté viendo otros temas o cualquier otra área que está realizando una actividad de control estén totalmente dispersos el aseguramiento integral conlleva que toda esa información recabada de las diferentes áreas sean visibles las podamos identificar y las integremos en el plan que vayamos a realizar de auditoría y por eso lo llamamos aseguramiento integral porque tomamos en cuenta a todos los actores que realizan una actividad de control que ayuda a mitigar riesgos protección de datos ya lo mencionábamos anteriormente y hay una ley en Panamá que va sobre estos temas y cada día debemos entender lo que se está haciendo en el país sobre esta ley pero hay otras leyes a nivel internacional como la DPR que existen que regulan mucho el tema de protección de datos que serían elementos importantes que los auditores deberíamos estar estudiando para que a la vez de cumplir con nuestra ley veamos las mejores prácticas de cómo proteger la información como nuestra organización está protegiendo la información confidencial de clientes como de ella misma y es por eso que es un elemento que cada día va a ejercer mayor presión sobre la auditoría interna y debe ser incluida en las auditorías que realizamos la sabe seguridad lo mencionaba anteriormente todo está mostrando en VPN hay cada día más actividades que estamos haciendo nosotros a nivel manual bueno todo ese tipo de actividades que estamos haciendo usando tecnología desde la casa y pudiendo estar conectados todo en este tiempo conlleva a muchos riesgos de ciberseguridad imagínense aquellas personas que aparte de trabajar en la computadora de la casa maneja información correos etcétera en los celulares para poder trabajar entonces el tema de ciber que integra el elemento del internet que es clave es algo que hay que considerarlo en las auditorías y para eso existen muchas herramientas en el mercado que pueden ayudar al auditor para hacerlo pero tomemos en cuenta algo no es que vamos a ser los expertos de revisiones de seguridad en la organización las organizaciones tienen que tener un área destinada a hacer esas revisiones que usualmente caen en el área de seguridad o pueden ser empresas que se subcontraten para hacer revisiones lo que tenemos que velar es que se hagan esas revisiones en la organización nosotros los habitores y los planes de acción que tomen en cuenta nuestras organizaciones cuando obtengan esos resultados porque nada nos va a valer que se hagan revisiones y que la organización no les incorpore en planes de acción inmediato que tengan ellos que tomar así que nosotros tenemos que estar como auditores revisando que estos elementos se hagan y por eso nuestras competencias es tener un perfil de personas del equipo que tengan entendimiento para analizar las acciones que se estén tomando en la gestión de esa actividad en el día a día en las respectivas empresas el automatizado ya hablábamos de que tenemos van a ver que tenemos temas de robótica se hablaba mucho de auditoría continua yo tengo pruebas específicas que tengo que hacer en un periodo de tiempo destinado una vez al día quiero revisar controles recalcular procesos actividades bueno esas pruebas yo las puedo automatizar si casi toda la información tiene un componente importante de elementos tecnológicos o automatizados y ahí usamos el aseguramiento automatizado que es el plan de auditoría integrar procesos automáticos y que muchas veces se llamaba auditoría continua y también revisar los ríos con mayor frecuencia también yo entendiendo cómo los ríos van cambiando miren alguien tenemos el tema de COVID todavía no tenemos una fecha clara de cuándo vamos a poder volver a la normalidad y puede ser que todos los días vamos a enfrentarnos con nuevos riesgos riesgos a nivel de acciones que se tomen a nivel legal de nuestro país para poder hacer frente al virus acciones económicas acciones de salud todo esto son algunos ríos que pueden incidir en la sobrevivencia de nuestras empresas por lo cual hay que establecer y tener claro que los riesgos ahora llegaron para realizarse con mayor frecuencia y no vamos a tener el plan tradicional así que tenemos que considerar algún modelo en nuestro equipo de auditoría interna que nos permita tener acceso a esos riesgos y recuerden el río no solamente va a ser interno sino también externo como mencionaba anteriormente y incorporarlos y tener la capacidad para nosotros actualizar o reestructurar el plan para poder ser mucho más efectivo en nuestra misión de auditores internos así que por lo cual este tema llegó para quedarse y deberíamos tomarlo en consideración la robótica la robótica permite que todo el proceso de automatización que yo mencionaba anteriormente se pueda automatizar hasta mandando correos informes actividades que tal vez teníamos que hacer los auditores pero no es que el robot va a reemplazar al auditor va a hacer que esas actividades que sean más rutinarias las pueda realizar el sistema para que nosotros podamos estar entendiendo mejor la estrategia identificando los nuevos riesgos viendo aquellos componentes que iremos estar incorporando en el plan así que estas herramientas realmente nos ayudan pero ya van a hacer que tengamos mayor cobertura y sean más efectivos y recuerden ya son temas que en el mundo se están utilizando para hacer las auditorías y el que no ha pasado por ninguno de estos procesos estamos realmente atrasados un elemento que también creo que estaban eran las tendencias de auditorías destructivas que estaban allá también también hay que tomar en cuenta que nosotros en el futuro vamos a ver que todos los días van a salir nuevos elementos tecnológicos y a medida que nuestras organizaciones los estén utilizando también tendrán que ser auditados ok hemos estado hablando de muchos temas de tendencias de las auditorías nuevas que se hacen a nivel de auditoría interna en el mundo ya vieron los nombres ya vieron lo que implica pero eso para qué lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer cada vez más si vamos a trabajar en una organización nos vamos a dar cuenta que mucha de la información financiera contable y de toma de decisión se está empezando a llevar en lo que llamamos la nube por lo cual este tipo de procesos también tenemos que auditarlos y un elemento clave que como auditorio ustedes deberían tomar en cuenta si a una empresa que ustedes están trabajando actualmente y mucha información está en la nube revisen también los contratos a veces hay que verificar los contratos para ver los temas de disponibilidad que me da esa organización protección de datos porque en esa nube muchas veces mi información va a estar compartida con otras empresas y es clave evaluar cómo todos esos elementos que me estén dando en mi contrato para garantizar que la información que yo me sentía seguro tenía una máquina que yo tenía aquí en la oficina y que ahora está en una nube yo también la estoy considerando pero también esto llegó para quedarse porque la nube da muchos beneficios el tener una información en una nube garantiza la organización no tener que comprar servidores sistemas operativos actualizar parches una serie de funciones económicas que a veces realmente anualmente conllevan una serie de inversiones importantes que con la nube hay muchos ahorros por lo cual cada vez más vamos a ver que muchas empresas van a seguir volcando la información a la nube y esos estas auditorías que mencionaban van a facilitar este tipo de auditorías que tendríamos que hacer en ellas como mencionaba también un ejemplo anterior cada día más vamos a usar más tabletas hoy en día si yo tengo una empresa y yo vendo productos los quiero vender a través de redes sociales a través de apps propios de mi empresa y diferentes medios entonces si yo tengo clientes tengo personas en una caja registrando mi información tengo personas comprándome de una página de internet desde la computadora tengo personas haciendo transacciones a través de la tableta todos esos dispositivos como tal para yo poder auditar y proteger la información y que yo no sea afectado por ningún tipo de ataques o virus o todos los temas que ustedes saben que surgen con los sistemas actualmente debo poder aplicar este tipo de auditoría entonces esto ya es algo real esto ya es es la vida todos nosotros actualmente con muchas organizaciones que trabajamos que hacemos transacciones lo estamos realizando y es por eso que este tipo de riesgos aumentan grandemente y deben ser contemplados en las auditorías internas trabajar remoto ya lo estábamos hablando la mayoría estamos trabajando actualmente de esa manera muchas empresas no estaban preparadas no habían actualizado los VPN no habían puesto sistemas en monitoreo la actividad de los VPN no habían colocado antivirus adecuados para monitorear tanto el VPN que es el sistema que la mayoría usamos para podernos conectar remotamente y al igual muchos que hacían trabajo con los celulares no se habían contemplado los controles adecuados y más aún tomando en consideración que tal vez mucha información que yo tenía que manejar con la confidencialidad de la oficina ahora tengo que manejarla en mi hogar y eso conlleva a que nosotros tengamos forzosamente que tener que evaluar no solamente la parte tecnológica sino los procedimientos y políticas que tengamos diseñados nuestras empresas para poder realizar este tipo de tareas al igual que la parte legal que en nuestro país ya hay una ley que define el tema asociado a el poder trabajar remotamente o el teletrabajo y esos son temas que a nivel de disposiciones también debemos estar verificando si estamos cumpliendo o no en nuestras empresas el tema del big data les hablaba del ejemplo que me comentaba el presidente de la IA Global con el cadáver de datos que ahora vemos a tener múltiples información pero imagínense como la información veía a diferentes lugares qué tal si la información está depurada tengo el nombre mal escrito imagínense una empresa una compañía de seguros que a veces hay un valor de prima asociado tal vez a la edad al sexo o a si la persona fuma o no fuma y la información llegue de manera dispersa en diferentes productos y no sea la correcta ahí hay pérdidas importantes y hay que velar a través de las pruebas que se hagan de que la información sea íntegra el término que se usa mucho para esto es gobierno de datos que hay un buen gobierno de datos para garantizar que la información sea real y obviamente muy aplicando el tema de la privacidad de datos que mencionábamos anteriormente las redes sociales ya mencionábamos el ejemplo de lo que ocurrió en el hospital con el tema de la cirugía las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque pueden ser muy buenas para unos temas pero malas para otros hay que evaluar muy bien los dispositivos de la organización que se utilicen para esos medios no deberían ser los mismos dispositivos que usamos para nuestras actividades personales hay temas de confidencialidad y protección de la información de nuestras organizaciones que deberíamos velar que se manejen a través de las redes sociales y también el monitoreo de la actividad que se haga en nuestra empresa que hablan que no hablan porque un tema reputacional puede hacer que una empresa que era exitosa en un día al día de mañana sea una empresa que esté generando pérdidas o pérdidas de clientes por una gestión mal manejada a través de redes sociales por lo cual este es un tema que cada vez más vamos a tener que considerarlo buenas políticas confidenciales y a nuestras organizaciones con el manejo de este tipo de información por un monitoreo también de la actividad de lo que se habla de nuestras empresas en las mismas para poder garantizarlo y tener mucho cuidado de que sean los dispositivos oficiales para manejar información de mercadeo de mis empresas en redes sociales temas que hay que considerar y que estas auditorías que mencionaba anteriormente nos van a ayudar a nosotros a realizar y bueno muchos no estarán viendo en su casa que ya tendrán aplicaciones o sistemas de la organización que ya no tienen tanta dependencia de las personas de tecnología pero muchas veces eso puede conllevar a errores a preocupaciones o inclusive a ansiedades que pueden conllevar a errores o fallas a nivel de control por no tener a veces las capacitaciones adecuadas muchas veces le dicen bueno usted va a usar esa aplicación ahí está la guía y el manual pero no hay una certeza que usted sepa realmente cómo usar el sistema cómo hacerle frente a diferentes problemas que le puede pasar a usted mientras está trabajando con el mismo porque no está femenizado con usar este tipo de tecnologías para hacer su trabajo el día a día así que estos temas también tenemos que estarlos validando si hizo una capacitación adecuada estamos claros y se certificó que el colaborador va a poder usar el equipo va a poder hacer frente a actividades iniciales son temas que cada vez más el auditor el futuro tenemos que estar evaluando y más ahora en tiempos de COVID donde muchos vamos a tener que usar tecnología para trabajar remotamente desde la computadora el teléfono y muchos otros sistemas cuando hablamos de malware y todos estos temas esto hace que hay que reforzar a las personas no abrir documentos que no le corresponden muchas veces vamos a ver que el malware los hackers van a estar mandando información a través de correo para que usted le dé clic que abra un archivo y eso puede controlar su equipo lo puede afectar hace muchos años atrás surgía el famoso tema del WannaCry este tipo de sistemas a través de algo que se llama ransomware que es cuando una persona puede tener control de su equipo y para que usted pueda volver a utilizar la información que usted tenía en el mismo tiene que pagar una recompensa y que en muchos casos se paga a través de Bitcoin y de todo tipo de sistemas utilizados de criptomonedas bueno esos temas ya son temas que existen y cada vez más se va a estar notando que si no tenemos buenas políticas de sensibilización de la gente de lo que abres de las páginas que consultas pudiéramos hacer afectaciones severas a nuestras organizaciones así que tenemos que estar los auditores revisando cómo están esas políticas qué sistemas en la organización tenemos para limitar los accesos a los empleados a páginas o a sistemas que no deberían y esto aplica a todos los niveles yo me acuerdo que una organización me decían no porque como el vicepresidente tiene acceso a todo pero eso hace que la persona entraba a páginas que no tenía que entrar y una revisión que se detectó estaba entrando a páginas donde incidía había malware y sistemas que en alguna medida hacían afectaciones todos los días al cierre de la información financiera a esa organización es por eso que este tipo de políticas aplican a todos en las organizaciones y hay que estar muy claros de que todos los días van a estar llegando correos publicidades falsas engañosas que lo que quiere es que lleguemos y que una vez que le demos ese clic podemos perder el control y hacer un daño severo a las empresas a las cuales nosotros trabajamos y a nosotros mismos también ¿qué otras cosas pueden hacer? ya vimos los diferentes tipos de auditoría vimos en qué tipo de escenarios vamos a estar viendo estas auditorías internas que los auditores del futuro tenemos que hacer pero ¿qué hacen las áreas que vamos a ir a auditar? recuerda que nosotros no hacemos la actividad yo no voy a gestionar temas de ciberseguridad yo no voy a colocar la seguridad en el firewall yo no voy a colocar la seguridad en el VPN yo no voy a hacer la política que tiene que cumplir la empresa de confidencialidad de la información yo no tengo que hacer todo eso pero ¿qué deberían hacer estas empresas? bueno vamos a ir viendo algunos aspectos en esta sección ¿qué aspectos de tecnología crítica yo debería revisar como auditor o ver qué está haciendo mi empresa para cumplirlo? tomen en cuenta esta introducción la mayoría de dispositivos que hoy en día pueden ser administrados mediante una interfaz web se pueden manejar remotamente y demasiados dispositivos no incorporan medidas de seguridad y usted lo sabe mucho cuidado cuando tenemos el celular y está el correo de la oficina en ese celular mío que es personal también está el Facebook todas las personas que yo hablo etcétera y hay que velar que nuestras organizaciones tengan pruebas frecuentes y una variedad es cuando la información que manejan las personas sean accesos a múltiples plataformas por lo cual un tema de vulnerabilidad puede ser algo que debe estar en estos procedimientos internos hay regulaciones por lo menos en el sector bancario que hablan de que hay que hacer pruebas de vulnerabilidades pruebas de penetración que es cuando ya tú tienes las vulnerabilidades identificadas y tú las explotas para ver si pueden hacer daño en una organización bueno entonces hay que velar de que las mismas se hagan para poder garantizar que todo el sistema de la web perdón esté funcionando correctamente y sea segura porque si no hacemos las revisiones no nos vamos a poder dar cuenta cabe mencionar que también hay herramientas que se pueden adquirir en las organizaciones para hacer monitoreos frecuentes de todos estos sistemas y antivirus también mucho más especializados que también revisan el tema de la red pero ya una revisión de vulnerabilidad externa a veces puede ayudar a certificar en alguna medida que estos temas estén funcionando correctamente y es algo que los auditores debemos velar si la organización lo está haciendo o cómo está haciendo para mitigar este tipo de riesgos también tanto en una organización vamos a estar regresando nosotros próximamente muchos ya estamos volviendo al tema de la de regresar a la normalidad y al tener tantos dispositivos y personas que llegan a las empresas y y y y compartimos lo personal hay personas que me dicen yo estoy en mi casa también en el teletrabajo pero como la máquina que teníamos en la en la oficina era una desktop yo no me la pude llevar y me dieron acceso para que yo pudiera trabajar algunos aspectos desde mi casa señores este tipo de temas de manejar correos información sensitiva a la organización hay una política que define qué puedes o no hacer con la información sensitiva de tu empresa entonces no solamente es el tema de que voy a poner la seguridad y los protocolos de control en el equipo en el cifrado de información la información que viaja o se transfiera a cualquier lado es también considerar la política y sanciones a las personas que en un momento dado incumplan este tipo de políticas porque la información es para trabajar no para hacer otras cosas no para compartirlos con un vecino o darle información sensitiva a un amigo que tengo un banco yo como trabajo en un banco y estamos haciendo algo innovador yo voy a pasar información sensitiva de mi banco a otro banco ese tipo de actividades no están permitidas y hay que velar que hayan políticas claras para que las personas sepan qué puede ocurrir con ellas cuando no cumplen con las medidas que mi organización requiere que yo tome de acuerdo a como sea mi negocio o mi industria y también yo tener los recursos tecnológicos a lo interno para poder validar y prevenir acciones o sea es una combinación de dos elementos que yo tendría que considerar en mi auditoría el tema de autentificación bueno ya ustedes ven que a veces en la banca en línea uno tiene que entrar a la banca a veces no es suficiente pero muchas veces puede darse el caso que yo en la empresa a la que estamos regresando tenemos una red abierta para que todas las personas que vienen a visitarme se puedan conectar a través de la red esa gente que puede llegar a visitarme a través de la red yo no sé qué tienen entonces una práctica es velar que la red que van a estar utilizando personas externas a mi organización no sea la red de mi organización donde yo realice actividades económicas operativas entonces siempre es clave que estemos inventariando periódicamente todos los dispositivos que tengan algún tipo de conexión a nuestra red para asegurarnos que los que estén conectados sean personas que en un momento dado sean personas que colaboran en la organización yo conozco una persona que me decía mira tú puedes creer tenemos la oficina al lado y la red mi oficina es muy buena y la oficina al lado no es tan buena y nos enteramos que una compañía le compartió una contraseña de la otra oficina para que ellos pudieran en un momento obtener internet y nadie se daba cuenta entonces hay que estar inventariando también que todos los que estén logueados a la red sean personas que estén debidamente identificadas en su organización recuerden ustedes no lo van a hacer pero ustedes van a verificar que el área de tecnología o el área de seguridad dependiendo de cómo sea la industria suya lo estén haciendo y eso sería un elemento a revisar cuando ustedes van a hacer su plan de auditoría en estos temas de SAGE recuerden que hablábamos del tema del Big Data hay que proteger mucho la información confidencial a los clientes y recuerden que yo les hablaba del gobierno de datos revisar los niveles de seguridad de cada uno de la base de datos para garantizar que la validación de la información cuando ingrese por cualquier sistema yo estoy en una compañía de seguro yo tengo diferentes tipos de pólizas y si yo llego y yo dentro de dos años la información que se tenga la mía sea la correcta igual en un banco imagínense una persona que tenga una tarjeta de crédito esté endeudada hasta la colonia luego me pide un préstamo y no tengamos la trazabilidad para verificar una información con la otra y no esté muy clara a pesar de que hayan medios legales como las empresas que nos hablan de cuando no cumplimos con la APC que la tenemos aquí en Panamá para este tipo de temas que los bancos consultan igual debemos tener controles al interno para poder validar y garantizar que la información esté totalmente íntegra esté totalmente validada y también tener buenas políticas proteger estos datos y respaldo porque ante una eventualidad que se dé yo tendría que usar esos datos para ya sea demandar a alguien o tomar acciones contra alguien entonces la información debe tener un buen sistema de respaldo y retención y acceso obviamente seguro y controlado esos son elementos que deberíamos estar analizando muy bien con esa cantidad de datos que nos llevan diferentes plataformas para hacer todo esto en qué me tengo que preparar bueno yo si soy auditor interno por lo menos en mi caso yo tengo varias certificaciones yo tengo la ingeniería tengo dos maestrías que me ayudaron a fortalecerme y aparte mis maestrías tengo licenciatura en docencia y he ido sacando diferentes certificaciones a lo largo de mi vida que se han complementado a las tareas que yo tenía que hacer en la empresa en las cuales yo he trabajado fraude etcétera etcétera muchas veces hay personas que le ponen el listazo de todas las certificaciones señores no es tener el listazo de certificaciones es lo que usted requiere para hacer su trabajo mejor en una época tuve que ver temas de fraude y tuve que sacar una certificación de fraude porque la firma que trabajaba tenía que hacer algún tipo de revisiones forénsicas y que tuve que hacer estudiar y sacar una certificación y con la base que tenía universitaria me sirvió para poder estudiar tal vez y poder pasar esa certificación en el caso de la auditoria interna en la auditoria interna ya saben nos regimos por un marco personal práctica la auditoria interna es una entidad global estamos en todas partes del mundo y aparte el marco que tenemos ya saben también que hay una certificación que se hace en los departamentos de auditoria interna cada 5 años y hay un manual que revisa que también un departamento de auditoria interna cumple con el marco de la práctica profesional de auditoria interna y esa certificación se emite y cada 5 años hay que hacerlo eso es uno de los temas interesantes de la práctica de auditoria interna y adicional a eso el auditorio interno tiene certificaciones de reconocimiento mundial como el CIA que certifica al auditor como un experto de auditoria interna y también tenemos la certificación de CRMA que tiene que ver con la parte de riesgo que certifica al auditor como un experto conocedor de riesgo y tenemos la del QIAL que tiene que ver más con los temas de liderazgo de la auditoria interna como lo ven es una profesión que cualquiera dependiendo del tipo de industria puede ser auditor interno se habla de pluralización de funciones porque ya lo vimos cuando estuvimos repasando el tema los 10 principios el hecho de que dependiendo de la industria que yo estoy dependiendo del tipo de riesgo dependiendo de la visión hacia el futuro puede que yo requiera cierto tipo de especialidades para yo ser más efectivo como yo voy a hacer como yo voy a estar analizando las estrategias de una compañía por ejemplo yo de minas si yo no sé nada de minas yo voy a requerir tal vez un experto en minas que me pueda orientar a focalizar los riesgos en ese negocio y cada vez más se habla de que tengamos diferentes tipos de disciplinas cuando hago obviamente auditorías más numéricas más contables puede que tenga contadores si hago auditorías a nivel de procesos puede que tenga ingenieros industriales miren el canal de Panamá con el tema de la ampliación hay equipos multidisciplinarios entonces son temas que tenemos que tener en el contexto y una vez que ya tenemos eso claro aquí venimos a qué tenemos que estudiar cada vez más dependiendo yo estoy en la empresa que estoy tengo que reforzar mi conocimiento del negocio procesos e industrias muchas veces al pobre auditor le dicen llénense estudiándose todas las normas ya saben que hay unas normas que rigen la práctica personal auditorita no tenemos que conocerlas pero también cómo yo voy a evitar un proceso de una actividad que yo no conozco imagínense que yo llegué a trabajar en un banco y tengo que evitar el banco y tengo que evitar el área de riesgo y a mí jamás se me capacitó en métricas o scoring o temas de riesgo entonces el tema del negocio también es que en las competencias en las capacitaciones hay que reforzar el tema de la industria habrán casos que voy a tener un experto en esa área que me ayude mi equipo de auditoría pero habrán otros casos que yo voy a tener forzosamente que capacitarme estudiar prepararme en esa industria así que ese es un elemento clave para ser un buen auditor del interno del futuro y entender el negocio me va a facilitar reforzar mi conocimiento de los riesgos emergentes ¿por qué? porque el riesgo emergente puede llegar de adentro como de afuera ahora estamos sufriendo por los efectos de COVID y no sabemos cuándo va a terminar y puede ser que todavía sigan saliendo nuevos riesgos que inciden directamente en diferentes empresas habrá riesgos internos propios de la sostenibilidad de una empresa pero también otros riesgos que van a llegar de acciones que se tomen en el país de diferentes tipos para poder hacer frente a la pandemia entonces todo este tipo de riesgos si yo entiendo mi negocio yo voy a poder los identificar pero si no entiendo mi negocio no sé la estrategia no sé hasta dónde ir a mi organización no conozco la industria no conozco procesos cómo yo voy a identificar los riesgos emergentes y cómo voy a saber cuáles debo revisar con mayor frecuencia así que esa es una combinación de dos aspectos que hay que reforzar en el conocimiento del buen auditor la otra parte es las líneas blandas cuántos auditores no saben escribir quieren llegar con el enfoque policía a encontrar puntos recuerden que son una entidad independiente y ya vieron que tenemos que aportar a la organización para el cumplimiento de sus objetivos agregando valor pero para hacer eso tenemos que conocer todos los elementos que acabo de mencionar y el tema de la parte blanda ya somos equipos de muchas disciplinas hay que tratar de trabajar en equipo entonces también debemos reforzar esos conocimientos trabajo en equipo liderazgo hasta redacción hay veces que para decir un punto yo me acuerdo hace muchos años me daba risa porque había un informe de una persona que había a una organización donde tenían por ejemplo ellos tenían habían detectado una falla porque un día el gerente que estaba a cargo no pudo ir a la empresa laboral porque estaba enfermo y tenían que hacer el pago de la planilla y como ustedes saben para mí es un tema laboral grave y la persona que estaba de asistente inmediata años atrás había tenido la había estado en esa posición y pudo realizar la acción en ese momento en particular para poder no tener la multa y poder pagar a los colaboradores dando una aprobación inmediatamente el auditor fue y sacó un punto alto porque había eso era grave y había pasado una falta y el informe tenía tres páginas señores a veces hay que usar otro tipo de técnicas está la causa nariz la causa raíz o la chica que son elementos también que podemos usar como herramientas los auditores que nos permitan encontrar la causa el problema lo que había que evaluar es oye una situación tal incluir políticas y procedimientos formales que permitan que se pueda atender en el tiempo o sea era evaluar el proceso porque la acción se hizo por una razón y más allá de ver todo lo malo dar un plan de acción de cómo se podía prevenir en el futuro pero la recomendación que habían dado el control estaba mal y simplemente que no se haga nunca más en pocas palabras era la recomendación que estaban dando eso no es el auditor tiene que ir más allá ver la causa del problema y venir con planes de acción que la organización pueda cumplir para poder sobrevivir ok entonces ya vimos el tema de razonamiento de las líneas blandas ya vimos que hay que prepararnos también en todos estos aspectos la parte analítica innovadora no ser cuadrados oye hay que tener una visión hacia el futuro lo vieron en los principios tienes que tener una visión analítica si tienes todos estos elementos tienes que estar constantemente analizando para ver cómo pueden haber mejores enfoques para hacer las auditorías mucho más efectivas y de los tipos de pruebas o auditorías que se pueden realizar como las que vimos al inicio ver cuáles se adaptan mejor a la realidad de su organización o sea ser innovador y analítico mayor enfoque en prevención le dan siempre se habla de fraude 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 señores ya vieron ya vieron porque la auditoría interna es tan importante porque es la que ve la prevención al entender tú totalmente la organización ver todos los riesgos que hay y velar y sugerir o recomendar que se implementen controles para mitigar riesgos eso me conlleva a mí que yo voy a tener ¿qué cosa? controles más fuertes que puedan prevenir fraude así que hay que tener mayor enfoque en prevención y si yo tengo mayor enfoque en prevención las recomendaciones mías van a ser tan detalladas que van a en alguna medida orientar a la organización a tomar las mejores acciones para hacer un sistema de control interno mucho más fuerte inclusive reforzar su gobernanza en muchos casos y eso es lo que hay que reforzar la prevención y para hacer prevención hay que entender todos los temas que mencionábamos en la parte inicial valor agregado recuerdan que hacemos consultorías y aseguramiento y como consultoría y aseguramiento una recomendación nuestra puede ayudar a la organización a cumplir con sus objetivos minimizando riesgos que pudiera ser catastrófico para el cumplimiento de metas así que también tenemos que tener ese enfoque ser también personas y habitadores de cambio ahora con todo el tema de la pandemia que está ocurriendo hay nuevos riesgos en las organizaciones los procesos han cambiado hay operaciones que eran realizadas por muchas personas ahora son por dos o tres personas y tal vez digamos podamos ver que no hay una buena segregación como lo había antes de la pandemia y eso que conlleva que debemos hacer los especialistas ok dar charlas concientizar a la organización de que para cada uno de esos riesgos hay que reforzar y mejorar las políticas internas hay que documentar los procesos nuevos que se están manejando en pandemia y nosotros como habitores devolver esos procesos posteriormente para ver si son efectivos a la hora de mitigar esos riesgos no es que vamos a hacer la actividad nosotros pero debemos promover que la organización se apalanque al cambio a la realidad que estamos viviendo actualmente no sabemos cuándo estaremos al 100% de normalidad inclusive ahora hay temas de políticas de bioseguridad en las empresas hay que andar con máscara hay que tener todo el tema de las alfombras una serie de elementos que también tenemos que velar que estemos cumpliendo porque si un momento oye un inspector puede haber una sanción entonces no es que vamos a realizar la actividad como siempre recalco pero sí velar ya sea por consultoría prevenir comentar informar para que ciertas acciones no se den y sigamos dando pruebas agregadas estar abiertos a usar la tecnología porque muchos procesos como ya ven están respaldados por TI son datos así que toda esa información que está respaldada por tecnología y que yo sé que yo tengo un plan y tengo unas pruebas que tengo que hacer todo el año y toda esa información la tengo en los sistemas yo puedo hacer pruebas con mayor frecuencia ya sea a través de auditoría continua aseguramiento continuo cuando la organización tiene procesos ya automatizados que lo llamarían ellos monitoreos continuos que puedan ser útiles que yo revise los planes de acción que ellos toman cuando en algún momento dado hay algún tipo de hallazgo o oportunidad de mejora detectada a partir de España en los procesos de control interno que ellos estén llevando con estas tecnologías y eso lo llamamos aseguramiento continuo ya vieron que la auditoría ágil es para hacer la auditoría más rápida mayor colaboración con las áreas y nos centramos en mayor medida en los temas más críticos para hacer las auditorías más efectivas y mucho más rápidas eso lo vamos a estar viendo muchísimo inclusive los invito porque el Instituto de Auditorios Internos va a dar un curso relacionado a ese tema en el mes de noviembre y sería bueno la data analítica que es la data predictiva oye de tantas pruebas automatizadas uno va recolectando eventos de cuando hay una falla de una política de un control o algo que se haya detectado en todo el sistema que estamos auditando la data analítica es predictiva o sea que le dice el auditor oye debías ir a revisar esto porque hay una tendencia repetida de eventos que se van dando y por eso es que vamos a ver que también el auditor va a estar viendo ahora muchos modelos estadísticos porque las tendencias son los temas que hay que ir auditando y eso lo vamos a ver con cada día mayor fuerza en el futuro y con toda esa información en vez de que yo me diga para que yo revise yo la puedo llevar a la inteligencia artificial a la robótica para que el sistema con esa información pueda apoyarme realizando ciertas actividades de manera mucho más automatizada eso es el futuro pero eso actualmente en muchas empresas a nivel global ya se está realizando en departamentos de auditoría interna así que no quedemos como estas personas en la imagen sino empecemos a prepararnos para el futuro ya viendo todo esto si yo soy un auditor actual ¿qué debo hacer? bueno señores ya vieron hay que actualizar el plan entender que el plan no va a ser estático y hay que tener que hacer revisiones más frecuentes para identificar riesgos emergentes que puedan cambiar el enfoque el plan de auditoría que yo estoy realizando y aquellos procesos automatizados usar mayor tecnología como mencionamos anteriormente utilizando todas estas técnicas o nuevas tendencias de hacer las auditorías más efectivas pero entender que el plan de auditoría no va a ser un plan estático que hacía un plan basado en riesgo al año y ya ese plan me dura para todo el año eso ya cambió y tomar en cuenta que en mis equipos puedo tener diversos tipos de especialidades que estén muy enfocadas a lo que mi negocio requiere que se vaya a evaluar porque cada negocio tiene su nivel de complejidad y experticia y si no hay que capacitar o también se puede integrar diferentes profesiones muchas veces se hablaba del auditorio interno que era de formación contable o el de sistemas ahora ya saben que puede ser de cualquier otra formación siempre y cuando vaya alineado lo que la organización requiere para hacer este tipo de revisión entonces es una profesión de múltiples profesiones recuerden que la parte de la consultoría si bien es cierto nosotros somos independientes debemos promover las mejores prácticas para que la organización pueda identificar mitigar sus riesgos efectivamente y que los niveles de controles que estén diseñando sean los adecuadamente buenos para manejar una buena gobernanza la definición de auditoría interna recuerden que hablaba de que hay que ser independiente hacer auditoría basada en riesgos que permitan el logro de los objetivos tratados de organización pero también evaluando todo el sistema de control interno gobierno y obviamente todo el factor de riesgo que son elementos que hay que evaluar tratando de agregar valor es una definición universal y la pueden encontrar obviamente en la página de sus editores internos de Panamá o Global donde está toda esa información en el marco de la práctica de la auditoría interna que es algo que los incito a que conozcan para que puedan reforzar sus conocimientos de auditoría complementados con los conocimientos que yo sé que están recibiendo en esta tan prestigiosa universidad también reforzar las líneas blandas porque de nada me va a valer tener todo el conocimiento del mundo si no sé comunicarme no sé escribir no sé hablar con las áreas para obtener información o hacer a nivel de consultoría entonces la parte de la razón interpersonal es algo que hay que trabajar a nivel de la imagen del auditor para cambiar ese estigma de que somos policías entender que es una profesión que se ha dicho que muchas van a desaparecer en el mundo pero esta se va a mantener pero no como la conocemos actualmente ¿por qué no se va a mantener como la vamos a conocer actualmente? porque va a incluir muchos temas tecnológicos mucho conocimiento de proceso y ya es el momento que tenemos que empezar a prepararnos para el futuro porque los negocios son cambiantes y mientras el negocio va cambiando el auditor tiene que irse preparando para estar en capacidad de cumplir con su función y ya para ir terminando yo sí quisiera compartirles algo recuerden la auditoría tradicional como la conocemos realmente que hay que hacer el plan de auditoría que tenemos en la parte de la consultoría eso se va a mantener pero cada día más tenemos que reforzar nuestros conocimientos las líneas blandas integrar las tecnologías mayor conocimiento del negocio y operaciones porque el mundo de negocio está en constante cambio y va a requerir que nos actualicemos si queremos sobrevivir en esta profesión en y desde hoy de hoy y en el mundo y en el futuro tienen que estar también todos alerta los riesgos emergentes porque los riesgos emergentes pueden cambiar la estrategia de rumbo a la organización si una organización estaba pensando y están a abrir 10 sucursales y ahora decido sabes que vamos a quedarnos con 2 sucursales o vamos a cerrar 3 sucursales ok el proceso del cierre ya conlleva que mi plan de auditoría tengo que cambiarlo así que si no estoy atento a todos estos riesgos emergentes mi plan no va a cumplir con su objetivo y recuerden tenemos que prevenir así que eso es un elemento que tenemos que estar claros en el tiempo y una práctica sana es trimestralmente o es tener alguna política que una vez que se den ciertos eventos a lo interno o externo estemos atentos para hacer las acciones correspondientes si trabajamos en una empresa que tenemos comité de auditoría llevar estos temas de discusión de comité de auditoría o si no a nivel de junta directiva para que se tomen las mejores decisiones tomando en cuenta la naturaleza del negocio en que cada uno de ustedes se encuentre o donde ustedes vayan a trabajar cuando salgan de la universidad tomen en cuenta que ya sale da mucha auditoría ágil que cada día es con mayor cobertura considerando los principales riesgos y también utilizando herramientas y tecnología para evaluar los riesgos con mayor frecuencia y así garantizar que nuestras organizaciones estén mitigando los riesgos correctamente todos estos son temas nuevos y que ya se van a mantener para el futuro muchas gracias a a todos ustedes vamos ahora a iniciar el el periodo de de preguntas vamos a esperan un segundito ahora sí desagradable comenzamos entonces con la ronda de preguntas que nos ha enviado nuestra audiencia la primera pregunta licenciado ¿cuáles son los mecanismos que está implementando la auditoría interna para contrarrestar los efectos del COVID dentro de las organizaciones? los mecanismos como mencionaba anteriormente tenemos errores de aseguramiento primero obviamente nuestro plan tenemos que actualizar la realidad porque ¿qué ocurre en una organización en este momento con COVID? hay procesos que pueden que hayan cambiado hay procesos que puede que se hayan eliminado hay personal que puede haber sido reubicado en algunas posiciones entonces todo este tipo de acciones conllevan a dos elementos que yo como auditor le diga a la organización señores deberían hacer políticas o reforzar los controles que ya tenemos actualmente para adaptarlos a esta nueva forma de trabajo también decirles señores hay nuevos riesgos estamos trabajando todos remotamente y estamos usando el VPN ¿qué niveles de seguridad tenemos al respecto? no siempre hay que esperar hacer la auditoría el auditor en su rol de asesor consultor puede promover o comunicar este tipo de situaciones y son tareas que todo auditor debería estar haciendo y en el plano de aseguramiento que es cuando él hace el plan ajustar el plan para ver de que efectivamente las acciones que se estén tomando ahora no hayan fallas a nivel de controles o mal manejo de políticas y que todas las áreas relaciones estén haciendo su rol entonces ya ven tenemos dos lados el lado de informar prevenir para alertar para que la organización tome acciones con respecto a buenas prácticas a nivel de control interno y gobernanza pero en el lado de las auditorías reenfocar nuestros planes para auditar esas áreas para garantizar que efectivamente las acciones se estén tomando las más adecuadas nuestra segunda pregunta ¿cuál sería la innovación en la auditoría interna? ¿en qué normas se especifica su innovación? Realmente hay una norma que habla mucho de que hay que incluir tecnología pero cuando en el 2017 se actualiza el marco incluyen los 10 principios hay un principio que habla mucho de la visión hacia el futuro y esos 10 principios tienen que estar enmarcados en el manual de auditoría interna de cualquier empresa en todas partes del mundo y esa visión del futuro como lo pudimos ver en la presentación va muy alineada a la estrategia de mi organización porque dependiendo de lo que mi organización vaya a realizar yo tengo que estar alineado con una visión hacia el futuro de cómo yo lo voy a auditar y ya está escrito allí entonces no vamos a quedarnos estáticos el tema de la capacitación la actualización va a ser permanente y siempre si una organización me dice ¿por qué lo tengo que hacer? el mejor lugar para enseñárselos es esos 10 principios que están en el marco de la práctica profesional de la auditoría interna excelente licenciado ¿cómo la auditoría interna puede apoyarse y desafiar su posición de independencia ante la pandemia? ¿cómo puede me puede repetir la pregunta por favor Verónica? ¿cómo la auditoría interna puede apoyarse y desafiar su posición de independencia ante la pandemia? bueno primero que todo el rol es permanente o sea es como mencionaba anteriormente el auditor siempre va a ser independiente reporta un comité y hay que velar de que esa independencia se mantenga siempre a nivel de la organización y ya vimos que tenemos dos roles el aseguramiento cuando hacemos el plan y el de consultoría cuando orientamos a la organización a tomar las mejores decisiones lo que sí tenemos que hacer en este tiempo es entender que tenemos que innovar en la forma que vamos a hacer las auditorías porque si bien es cierto hay personas que tienen un 30% en la oficina y otro 20% en el área de teletrabajo y otras 10% están en vacaciones pero el negocio está haciendo casi lo mismo un 70% tenemos que ser creativos de cómo vamos a cumplir nuestro rol y ser efectivos en los temas que tenemos que ir a auditar pero la independencia nunca debe ser afectada en ningún momento porque la pandemia no dice que tu rol de auditor va a cambiar yo creo que yo hablaba con usted hace unas semanas atrás de oye qué ocurre se habla mucho en algunos casos de que en tiempo de pandemia donde hay reducciones personales el auditor podía hacer algunas colaboraciones y yo le comentaba sí puede darse el caso que un día tuvimos que ir a mover algunas cajas o algo porque hay casos donde una persona me decía oye nosotros con el tema de los horarios no todos podíamos salir porque el tipo de empresa nosotros no tenía el cierto tipo de permiso nos dieron algunos permisos entonces lo que tenían el permiso tuvieron que ajustar los horarios obviamente estaban los auditores bueno el auditor puede ir un día y colaborar cargando unas cajas movilizando algunos documentos colaborando con la organización en el tiempo de la pandemia eso está bien pero siempre y cuando esa acción no conlleve una tarea operativa que le vaya a decir sabes que usted va a ser la persona que tiene que hacer la planilla o va a reemplazar al contador ya son temas donde el tema de dependencia puede quedar afectado esos temas hay que velar que no ocurran pero si es una buena práctica que en este momento de pandemia todos colaboremos porque nuestra empresa sobreviva siguiendo más o menos en esa línea licenciado también nos preguntaban ok estamos viendo que hay implicaciones en que varias personas están realizando funciones de tipo de control y que realmente no están relacionados con lo que ellos realmente hacen qué alternativas nos podría recomendar para evitar el posible aumento de fraude interno debido a la flexibilidad de estos controles bueno hay dos elementos claves primero ya estamos claros que el auditor no es el que va a ejecutar el control el auditor es la persona que va a auditar y verificar que la acción de control se está incumpliendo y si no hay controles diseñados sugerir a la organización antes que se materialice un hecho de que debería tener estos controles esa es una labor que hay que hacer porque la medida que auditemos o recomendemos hacemos labor de prevención que previene la acción del fraude pero si una organización está sufriendo ahora le están diciendo sabe que usted auditor tiene que hacer esa actividad yo le recomendaría que utilicen el marco el marco de la práctica define claramente la parte del atributo que define cómo el auditor debemos vernos dentro de la organización y la parte del desempeño de cómo debemos hacer las acciones nosotros los auditores muchos auditores internos no conocen el marco y no saben que a veces hay respuestas específicas hasta por norma que ellos pudieran utilizar para apoyarse para prevenir este tipo de situaciones en las organizaciones ¿por qué? porque si no lo hago si yo hago una actividad de control ahorita yo después voy a tener que auditarlo dentro de un año y el tener que auditar dentro de un año ¿qué conlleva? conflicto de intereses en cero independencia y como tengo que ser independiente no lo debo permitir entonces esa sería mi recomendación gracias licenciado ¿qué tan efectiva y segura sería una auditoría de forma remota? esto enfocado en el área bancaria que ya se manejan valores físicos realmente la auditoría remota es efectiva y yo lo mencionaba muy bien cuando mi organización en este momento está reestructurando su estrategia que yo tenía definida que yo conocía cuando yo hice mi plan donde hay colaboradores que están trabajando de manera remota y hay algunas tareas que son físicas yo tendría que ser flexible para evaluar y determinar los porcentajes de cómo reviso algunas tareas de manera remota y otras cómo las haría de manera física lo que determina todo esto es entender el proceso o sea entender qué está haciendo tu organización tu banco para hacerle frente a la crisis evaluar los procesos que están llevando a cabo velar que tengan o sugerir que tengan los controles adecuados y entendiendo que hay actividades que se van a hacer remotas y otras a través de físicas entonces de ahí establecer algún recurso para ir a hacer ese tipo de auditorías pero no se van a eliminar o sea hay que estar claros en eso lo que lo va a determinar es la organización va a determinar en qué medida yo debo ir a hacer una revisión física pero la tendencia es que cada vez más las organizaciones van a automatizar sus actividades para que hasta los colaboradores de áreas claves estén trabajando desde casa tenemos que irnos preparando para eso el que estaba acostumbrado a estar todavía en la oficina tal vez otras generaciones la X o la Baby Boomer etcétera estaba muy acostumbrado a que teníamos que ir todos los días recientemente Microsoft dice que hasta el otro año todos sus colaboradores van a tratar de que trabajen desde la casa entonces si están trabajando en la casa las auditorías también van a ser remotas entonces hay que ir cambiando esa mentalidad pero también es correcto ser responsables y entender que lo que determina eso es la estrategia de mi organización sus procesos y lo que están haciendo para hacer frente a la pandemia y ahí yo tendré que determinar los porcentajes de lo remoto versus lo físico ok para cerrar nuestra última pregunta licenciado el virus es un riesgo emergente del cual un alto porcentaje por no decir todas las empresas del país no lo tenían en su mapa de riesgo así es los riesgos emergentes son muy difíciles de prever y su impacto difícil de juzgar no hay una fecha definida como usted lo mencionó solo especulaciones de cuándo terminará esta crisis ¿cómo podríamos garantizar a una junta directiva que nuestro plan a corto y mediano plazo logrará llevar a la empresa en su continuidad hasta que termine esta crisis? Excelente pregunta y tener en cuenta de que los planes ahora ya no van a ser estáticos los planes tienen que ir a correr a los riesgos emergentes la sugerencia es que dentro del equipo de auditoría tengamos definidos una metodología un grupo que estén atentos a riesgos emergentes tanto internos como externos no es lo mismo tener que estar trabajando cuando nada más teníamos que ir dos veces a la semana por sexo a trabajar o la industria estaba cerrada no podíamos ir a hacer ninguna actividad en la oficina y estábamos en la casa entonces realmente tenemos que tener ese equipo permanentemente monitoreando las acciones para poder determinar cuando hay que hacer ajustes al plan someterlos al comité y ese comité obviamente apoyarnos para que pueda ser aprobado y si no es el comité porque hay empresas que de su naturaleza no tienen comités de auditoría no hay una estructura fuerte de auditoría que es lo que se pide que son a nivel de junta directiva ir llevando esa información periódica yo conozco buenas prácticas de personas que dicen oye estamos revisando todo cada tres meses otros dicen cada mes lo estoy haciendo pero yo tengo una política que dice que hay que monitorear semanalmente cualquier comunicado del MISA y una vez que hay un comunicado en el caso de Panamá del MISA tenemos que tener una reunión para reevaluar acciones ok entonces es monitoreo y que la junta directiva esté anuente de que ese plan no va a ser estático ya eso cambió estamos hablando de pandemia pero van a haber efectos relacionados a la pandemia económicos gracias a la vida aquí no hemos llevado a situación de otros países que han estado hasta pensando aumentar los impuestos y hemos visto que ha habido protestas son muchas situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento que conllevaría a que si yo tenía un plan diseñado en circunstancias que esas situaciones no se iban a dar yo tengo que reevaluarlas para reenfocar qué tareas debería auditar una pregunta muy pegada sería ah pero ahora yo reenfocando los riesgos qué pasa con los otros riesgos que yo se ve que eran importantes hay que ir analizando si siguen siendo importantes o no porque hay que priorizar los temas que realmente pueden afectar la reorganización en el logro de sus objetivos económicos y de supervivencia mucho entendimiento de negocio le digo a los auditores conozcan su negocio conozcan su industria estén leyendo qué está pasando en el mundo si yo estoy en banco ya yo sé que hay una regulación bancaria yo veo lo que la superintendencia establece en mi país pero puedo ver nuevas tendencias de riesgos que están pasando en los bancos del mundo para ver en qué medida hayan similitudes con mi banco o con mi empresa que yo debería considerar en los riesgos que yo estoy tomando a consideración en mi plan de auditoría excelente licenciado hemos concluido de manera satisfactoria nuestra conferencia denominada la auditoría interna innovando para el futuro ante el COVID-19 y agradecemos al magíster Julio Yoli por su tiempo y tan enriquecedor tema que seguro nuestra comunidad educativa agradecerá infinitamente y esperamos tenerlo en futuras conferencias muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a la universidad la verdad que estamos muy complacidos de poder compartir estos momentos con ustedes es una profesión muy bella implica mucha preparación y actualización éxitos a la universidad cuente con nosotros siempre y los felicito por estas iniciativas porque realmente esto ayuda a engrandecer la educación de nuestro país felicidades y gracias a ustedes por la invitación gracias a usted licenciado que tengan muy buena noche a todos hasta luego hasta luego